En su segunda edición, Gaceta reflexiona sobre la televisión en Colombia a raíz de sus 70 años. Una conversación alrededor del futuro de la TV en la era digital. ¿Estará llegando a su fin? También reflexiones sobre la televisión pública y la exploración de sus nuevas narrativas con la mirada de personajes como Santiago Rivas y Dago García. Además, cómo la narcocultura ha estado presente en la pantalla chica y si no representa como nación. En este especial se cuestiona cómo ha participado la mujer en la televisión colombiana y sus aportes en los diferentes ámbitos. Entre otros textos de escritores como el mexicano Juan Villoro y el cineasta Lisandro Duque, que nos narran desde sus perspectivas este hito histórico. Gaceta, una revista del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, regresó después de 23 años como un camino para imaginar futuros posibles. Gracias. Gracias.